No son las reliquias recuperadas, ni lo es el local, en el que llevan nueve meses y está bien. Ni siquiera solo su pasión, las motos. Es la Ceuta multicultural su reclamo. Toda esa mezcla hace que nuestro motoclub sea peculiar, sea un poquito distinto. Gancho con el que Motoclub Ceuta Adventure espera en esta orilla la llegada de ¿cuántos moteros, Jamido? 250, 280, 300. Vendrán de todas partes de la península, de Barcelona a Andalucía, pasando por Murcia y sin olvidar Melilla. Y del extranjero, más de una veintena de portugueses y de un centenar de marroquíes han confirmado asistencia a esta tercera concentración. Ya son tres seguidas. Y como en las otras, en esta, que se celebra entre el viernes y el domingo, no faltará ni cañonazo. La concentración será el sábado a las 9 en la avenida Sánchez Prado y de ahí partirán a las 10 para recorrer Ceuta en moto. Motoclub Ceuta Adventure cumple este 2024 10 años. Son unas 70 personas, profesionales de todos los ámbitos, unidas por una pasión, las motos, caso de Najim, Abdelwahed y Jamido. Para mí la moto es libertad. Yo no puedo estar sin moto. Sin moto no se puede vivir. Para mí la libertad. Es un modo de vida. Es un modo de vida. Una forma de vida a la que han entregado el tiempo libre de los últimos meses. Han sido muchas las gestiones para sacar paquetes de 195 euros que incluyen viaje y estancia en hotel. Es lo que tiene ser club anfitrión. Lo llevo con los nervios como si fuese el padre de la novia. Prácticamente. Ya queda poco más que esperar. Ver que los asistentes, los invitados que tenemos, se lo han pasado bien, han disfrutado y se han ido contentos. Entonces es cuando yo hago... Pues eso, que Jamido respire satisfecho y que muchos atiendan la llamada de Najim. Un saludo a todos y os queremos ver la tercera concentración Ceuta Motera. Un saludo a todos y os queremos ver la tercera concentración.